El próximo 5 de septiembre, La Alegría retornará a las aulas en las escuelas del territorio para atender una matrícula de 4,229 estudiantes, de ellos 199 con carácter interno. La cobertura docente está asegurada. Se cuentan con 785 docentes frente a aula para asegurar un exitoso reinicio del curso escolar. Se trabaja actualmente en la distribución de la base material de estudio, en este caso la libreta, que asegurará que en cada institución educativa se cuente con este recurso para el inicio del curso escolar. Se trabaja además en la recuperación de la base material de estudio. Ya hoy se cuenta en el territorio con los recursos mínimos indispensables para atender la matrícula de los alumnos internos y semi-internos, prestando la especial atención a los educandos del círculo infantil. Se trabajará intencionadamente en este reinicio, en la recuperación de toda la base material de estudio. Hacemos de este escenario una convocatoria a toda la familia medialunera para hacer de este 5 de septiembre una nueva victoria de la revolución. Si bien el país atraviesa por una situación económica difícil, agravada por el recrudecimiento del bloqueo, en el sector educacional están creadas las condiciones para garantizar un periodo lectivo, tal y como merecen nuestros educandos. Humberto Arzuaga, en directo. Humberto Arzuaga, para este espacio.